En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. ETA SUMATZEEN EKAITZA, SARTU DA LEEN ARGI PRINZA, EGUNEROKO BIZITA. ETA SUMATZEEN EKAITZA, SARTU DA LEEN ARGI PRINZA, EGUNEROKO BIZITA. ETA SUMATZEEN, ONG EN ESTA SUMATZEEN, EN MATRIELGO, ALCALÁ DE HENAРЕ ES, MUJERES ESPECHEMO BIZITA. Y ENTRE SUMATZEEN ESTA SUMATZEAN, SORT Y PERDÍA QUEDÓ. Por el momento las noticias son confusas. Las noticias eran de que había habido un atentado, que había algún muerto. Y hay dos vagones reventados. Es un convoy que venía con gente. se temen que hay víctimas mortales pues las noticias empezaron a llegar como muy confusas pero luego conforme van pasando los minutos y el tiempo cada vez son más muertos lo primero que hice es poner la televisión, poner la CNN de momento las cifras oficiales son según el Ministerio del Interior 62 personas, 29 de ellos en la estación de Atos a 18 la verdad es que fue ahí bastante, se me puso la carne de gallina y dije ¿qué está pasando aquí? daban la posibilidad de que hubiera muchos muertos quien parece que ETA está detrás de esto y parece que asoma en un momento como este con su lenguaje habitual repugnante de sangre de miedo, de horror y de ira y me vienen dos peones que estaban ahí ¡larra, larra, ETA! que se ha cargado un montón de gente desde un principio empezaron a hablar que podía ser ETA de acertados y de que ETA está detrás cosa que es fácil suponer, está claro que ha entrado en campaña Orendi, comunica bidez datik ere, ba, nola baiteko kondotazioan baten azizitzaion Sangen uenboa Orenda atorkiogu kristona, es ba, nola baite, horrek seragin ekarriba zizkigun guri, bai personal maian eta bai maia politikoan ere Tenía la sensación que los medios de comunicación importaba poco cuantos muertos hubiese sino quien había sido y te los había matado Eta es la normala o ETA esatea es la normala Es impresionante como el día 11 el periodismo convencional del Estado Español sin excepciones omite voces y omite hechos Si, yo creo que en ese momento para el PP en su estrategia los medios de comunicación eran una herramienta básica para tratar de ocultar lo que había sucedido realmente Esto quiere decir que lo que hay es desinformación gestión de la política antiterrorista para lograr visibilidad política beneficiosa por parte del gobierno marginación total de cualquier discrepancia de cualquier deriva de lo que no sea una política antiterrorista feriamente marcada y muy hostil A las 9 y media cuando ya salió Ibarrete No son vascos de ninguna manera quienes cometen estas atrocidades son simplemente alimeñas son simplemente asesinos No sé, ya te pones muy nervioso, ¿no? Te parece que es una barbaridad que eso no puede ser así Un escalofrío grande, ¿no? Senti, y miedo a la vez Emplazamos a todos los partidos políticos a, superando otras divergencias unirnos para juntos y sin fisuras actuar contra ETA y contra quienes directamente o indirectamente les amparan y les dan cobertura La contundencia del gobierno del Partido Popular era de tal envergadura atribuyendo el atentado a ETA que quizá el resto de los partidos políticos se sintieron arrastrados por ella y se aprestaron quizá era lo políticamente correcto en ese momento llevar a cabo esa atribución Y en ese clima lo que imagino que sienten porque si no no se explica aquellos sectores de la oposición que se sentían más amenazados por imputárseles o por que se les podía imputar cierta connivencia cierta tolerancia cierto diálogo complacencia con los terroristas ETA son los primeros en saltarien condenar a ETA Arralartutico alizioak bere gaitespenik gogorren adierazineidu Madrile engertatu den atentatuaren aurrean Degradación moral etico eta amaiak gorenera iritsi direnen ekin zabat lesterik ez da Lendabiziko momentuan esaten denean izanudela atentatuat eta hildakoak babi iru bost sei direla denok uste denuen etaren atentatuat zelatagukera bai Porque pienso que unos líderes políticos lo menos que pueden hacer es tener una buena información y mientras no la tengan no informan sino tranquilizar a la población en lugar de saltarla que era lo que estaban haciendo Orain ezari esanai biogu ez ez gure izenean ez euskal herriaren izenean barbaro hauek ez daukate zerikusirik gurekin Esa, digamos, primera condena del atentado con referencias claras a ETA no se produce en términos de imputación directa no al menos en el caso de Nafarro Abai que estaba en esos momentos lógicamente ya en el espectro político sino un llamamiento a ETA en ese sentido sí a que abandone las armas Eno Rizidela espaiako politiko en Sarean Esta manipulación en Ondorio bai chiqueta dauden eta ez dauden datuen azterketaren arabera ateratzen diren Ondorioen plazartzea Onerakoek intzetaz posizio garbia azaltzen estuten aiek ez dute gaurko egunean eta gure herrian politika egiteko legitimitateri Se sentía sinpotente porque porque la gente hablaba y y se sentía dolida se sentía como agredida y yo creo que había gente que ya empezaba a sentir miedo de lo que podía pasar Au Zarraski bada Au Atentado Txagorista bada Berdín Norenizenean Egin dan Atentado Azkenbaten Iditarren kontra Azkatasun en kontra Doan Atentaduan La ola antiterrorista del gobierno yo creo que los barrió a todos y repito yo creo que en parte esto fue debido a que en años anteriores poquito a poco la política antiterrorista del PP había ido agarrando agarrando a todos estos partidos en su actuar un poco diario Sobrecogidos por el dolor pero desde la firmeza de nuestras convicciones éticas y democráticas queremos expresar nuestra convena más profunda ante la aberrante y sobrecogedora tragedia provocada por ETA en Madrid ETA 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 HORREN AXEAN BALIN BALAGO DENA DAGO IREKITA EZKERA BARTZAREN KONTRA ETA DENA ESATEN DUDANEAN DENA ESATEN DEZ A partid de lo que ocurrió con el CMS se buscaba dar una vuelta de tuerca en las medidas represivas en la calle y también en las cárceles contra los presos ETA 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 Arruntak asistiren aguri irtzaileak deitzen gugana oso jarrera eraso korrean eta urbilzen eta bueno kartzeleroek momentu hortan egoerak gaindiegin ziezaiekela kontutan izan da hartu gintuzten guztiak eta sartu gintuzten gela antzeko batean De que los habían metido en aislamiento algunos de ellos otros incluso que habían recibido alguna paliza ETA información sí que me dio ETA MEDIDA 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 pero lo que en realidad supuso fue una forma de marcar directamente que estas personas sean las responsables de lo que había ocurrido Tau guan beraien zako ere sarrunten zako ere nolaba y bueno kastela kastu xituen desde el minuto cero restringir sus derechos restringir sus condiziones de vida gainera torriz hitzik egunten bai kartzelero buru oien artean psikologa bueno asesinas hijas de puta lobeis apagar karo esan ezer zein ban movementutan kartzelero oien artean preso barrunda zeuden erratzen eta fregonen makilekin eta gugana etortze pasmoarekin ezkera bertzaleak ez du contemplatzen esta hipotesi bezela ere gaur gertatukoaren azetik eta erakundarmatua daguenik eta hori esan daidugu argi eta garbi guk hori ez dugu contemplatzen esta hipotesi bezela ere la propia dimensión del atentado es la que explica que estamos ante algo nuevo y diferente y luego las primeras reacciones de en fin elementos y entornos que tienen mucho que decir en torno a la cuestión yo creo que fue un proceso poblatino desmontarse toda esa mentira que había creado el PP y quizás el primer momento que se empezó a desmoronar ese castillo de unaipes la primera capta que se quitó de ese castillo de unaipes fueron las declaraciones de Otegi cualquiera que suscriba las tesis de Otegi cualquiera que confirme que ETA o afirme que ETA no ha sido está colaborando en una estrategia de desinformación una estrategia calculada que ayuda a ETA en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ministerio del interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA cuando uno está en la comisión de investigación y ve que el gobierno no mintió que el gobierno lo único que decía era lo que le estaban diciendo los responsables de la investigación policial y que cada vez que hablaba Cebes al principio dijo efectivamente ETA porque efectivamente así se lo habían dicho la comisión de la policía manipulación ascenda datua bestezerbait aditzera edo jaquitera ematen duten momentutica aurrera eta orduan ori onzat hartu nai es de leer y como la única fuente discrepante era una fuente ilegalizada no la citan o si la citan la desmienten nadie ha reivindicado el atentado España visite clima eutoskunde nacen puro electoralismo para mi es aprovechar la oportunidad ante una tragedia tal lo primero aprovecharla políticamente si ETA había sido la autora de la masacre pues según decían los analistas eso podía beneficiar al Partido Popular que por otra parte no necesitábamos tal beneficio porque en las perspectivas estaba que nosotros íbamos a las elecciones según las encuestas y casi íbamos por hecho que si seguían jugando ese papel teníamos que andar para otros cuatro años bueno ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace en cualquier caso inmediatamente yo creo que había un interés querían a algunos les interesaba que fuese buscaba una masacre en España me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días cómo se lleva a hacer creer a cualquier ciudadano lo que yo quiero que crean En un espacio tan corto de tiempo yo creo que eso era cuestión de cierre de filas total o sea esto no sale esto no ha sido así y ha sido y tal y punto que no ha sido así que no ha sido así eskuekin bate eginiak mundu guzian ikusi ziren horrelako imaginiak eki aldean ez iren izan agituneak eginiak madridera ino edatu arte irakeko do luminiak haran oraino iritsi ziren azorez goz ipriz iñak izan iraito 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 la involucración de España en la guerra de Irak obedece a muchos factores diferentes el fundamental es el negocio esta es una guerra forzada por la economía del petróleo. Estaba creyendo él y su partido que iba a suponer una puerta abierta a cantidad de espacios en los que hasta la fecha, por razones económicas, por razones militares, no había tenido posibilidad de entrar. España quiere participar, o por lo menos las plutocracias españolas quieren participar de ese reparto. Creyó él que podía suponer la entrada, en alguna medida, en el club de los grandes, de los supergrandes, además. El Tratado de las Azores fue un poco la culminación de una política de sumisión de aznar hacia los Estados Unidos en política internacional. Estados Unidos tapaba esos dos, conseguía esos dos objetivos. Debilitar, por un lado, una postura diferente, yo no diría contraria, sino diferente a la suya en el terreno internacional, menos militarista, menos agresiva, la de la Unión Europea, dividiendo, y por otro lado, bueno, haciéndose la foto con alguien que normalmente solía aparecer más ligada a los intereses de los países árabes. Perdió esa característica, ¿no? Y se colocó un poco, pues, digamos, en el punto de mira de cualquier resistencia hacia esa guerra, una resistencia armada. La relación existe en el sentido de que después del 11M viene el 7J. Solo hace falta coger la foto de las Azores, ver quiénes están ahí, y ver dónde se han producido los atentados más fuertes por parte de Al-Qaeda, o llamémoslo así, en Occidente. El gobierno español ha estado luchando organizaciones terroristas durante un tiempo. José María ha sido fuerte contra las organizaciones terroristas, como ETA. Él sabe qué son las principales. Y no sabemos quién ha hecho esto todavía. No diría a nadie. Los gobiernos de Bush no contribuyen para nada ni a la mayor estabilidad ni al desarrollo de la democracia. No hay más que ver cómo accedió el señor Bush al poder con grandes irregularidades y con grandes dudas sobre la legitimidad de sus resultados electorales. A partir de ahí han puesto en práctica una política en el mundo y en el ámbito internacional que solo ha generado más inseguridad, que solo ha generado, como digo, vulneración de derechos humanos, que solo ha traído más desgracia, más tragedia, más guerra, más violencia. Después del 11-S, Estados Unidos se emprendió una guerra contra lo que ellos ya consideran el terrorismo, en este caso el terrorismo islámico. No hay duda ninguna de que la estrategia del Estado represiva ha minado lo que son las libertades civiles más básicas, no solo de los ciudadanos potencialmente amenazados como árabes, por su color de piel o por su religión, sino de cualquier disidencia interna. El Estado español le venía bien un poco para justificar la propia política que le estaba llevando a Aznar fundamentalmente contra Euskal Herria. En aquel momento en el que se estaban produciendo ilegalizaciones, tierras de periódicos, represiones fuertes, endurecimiento de regímenes carcelarios y tal, pues yo creo que, bueno, es evidente que el apostar fuerte por la postura dura de Estados Unidos suponía, como contrapartida, tener un respaldo internacional muy fuerte a esa postura de criminalización social y política que se estaba dando aquí. Segur es que, bat truquean, Euskal Gatazkaren inguruan, bat biestadua hoek, beraiekin, era bat larrokatzea a Lortu Zutela. Es decir, nosotros somos víctimas también colaterales de toda esa guerra desde hace mucho. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Aquel día finalizó en un sentimiento de bastante inclamación y de frustración porque yo captaba que aquello era una gran mentira lo que se estaba diciendo. Que ahí hubo una jugada maestra que fue la gran mentira que se produjo a las 8 de la tarde del día 11, que es cuando la cadena SER anuncia que hay terroristas suicidas. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Tocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Esta mañana en Madrid, los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos. Quiso hacer de la necesidad virtud, efectivamente se equivocó radicalmente, se equivocó mintiendo, se equivocó atribuyendo un atentado de esa envergadura a la banda armada ETA, sobre todo cuando muchos de los ciudadanos españoles y sobre todo muchos vascos estábamos pensando y todavía seguimos pensando que la organización armada pueda estar más cerca del cese definitivo de la violencia que de cometer un atentado con mil víctimas. Desde el punto de vista del marketing político, pues hubo una jugada maestra por parte del Partido Socialista, sin duda, porque vamos a ver, si hay un atentado, pretender que en tres días que va entre el atentado y las elecciones se tenga que saber la verdad, es que es una cosa absolutamente insólita. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista. He habido la kansería que contrarrestar la hipótesis de ETA. Podía ser ETA, pero la mejor manera de llegar vivos a las elecciones era contrarrestar el efecto de ETA sembrando la duda. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorista. La derrota completa y total. Bago en goziden, eunda derroguita amar, berre un bat presa, baiago en goziden beste amar cartelera edo, eta hoien gozien aurrean, monartuzituzten boskide, eta boskideak imuratu eta jipoitu elinti chiste. El Estado en un momento dado, aunque no lo quiera reconocer, sabe perfectamente a dónde apunta la autoría y que lo ocurrió en Madrid y que la autoría no apunta a ETA. Quiere a jipoite azucatu moduloan eta gugana torrizitan kirol neguera. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Se acabé muy mal, muy triste, porque era lamentable que habría muerto por algo donde no nos teníamos que haber metido que habría caído tanta gente. ¿Cómo se siembra la duda? Muy sencillo. Lo del terrorista suicida es que es lo más lo más absolutamente lo más... Vamos, el elemento determinante de un terrorista... de un atentado islamista es precisamente la existencia de terroristas suicidas. Kirolde gira sartu ziren, ba, goita marbat presa, korrika, atu gintuzten, engeunden iruan, eta, bueno, ba, ostikoka, bueno, ba, uka bilka, benetatik, hiletatik ziraka, ba, hori, ba, guere jipoituak izan ginen, engeunden iru presoa. Uf, saturau, saturau. Egun abeintzat bukatu nuela institutoa horrengo egunean karteles betetzeko gogoekin, eta agoza balkeria hoiek izteko gogoekin. Ondorioa izan zen, ba, gukatu genuela isolamenduko moduloan, irurogeita margarren, irurogeita margarren artikuloarekin, o sea, augustiz isolatuta, gainean eramaten emituen gauza augustiak kenduta. Sin embargo, esas medidas para con los presos no ceden, sino que no se materializan toas el primer día, sino que se materializan durante los tres días que están bombardeando los medios de comunicación sobre la autoría de ETA, aunque ya se va sabiendo que incluso ellos conocen que no va por ahí, ¿no? Pues iruñaneko giroa rara, zegoen, batenez non la gertuzire ni aia auzo gustietan, estumaitu gustietan bandera españolak, eta, 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 haré temadute que contonekin. Mundu ansehar, gezurra egan, da bilien garai ahuetan, gezurra arekin gudapiztuzen, eki aude kolurretan, hazebez yauna, ere yardunzen, egi aurekin yostetan, mundu gustiak ikusiarte, gezurra ekin, gezurra eta. Bajo el lema con las víctimas, con la constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Todos los parlamentarios legalizados, insisto, la monarquía, los pseudo-intelectuales del no a la guerra portaban el lema electoral del Partido Popular. Con las víctimas utilizadas como parapeto para una estrategia política. Con la constitución estaba dejando al Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista Catalán, en el Partido Socialista de Euskadi, fuera de combate. Porque la constitución es la constitución del 79 fosilizada, tal como la entiende el PP, para arrojársela en la cabeza cualquiera que disienta. Hoy nos manifestamos contra el terrorismo, que ETA tiene que, sin duda, desaparecerse, que el suicidio después de la tragedia tiene que ser la consecuencia de ETA. Y la tercera es por la derrota del terrorismo. Por la derrota del terrorismo significa que no quieren normalización, que no quieren pacificación, quieren ver derrotados al adversario. Ritarei, deibat, eginai diet, manifestaldietan, egoteko. Naizeta, leelo a que sonar tu, an, manifestaziotan, egoteko. Un español consiguió crear un clima turbio en donde cualquier cosa era posible. Se empujó a mucha gente pues quizás hacia una reacción que luego no pudieron controlar. Había iniciado un crescendo en cuanto al establecimiento de líneas divisorias desde luego entre todos los vascos, de líneas divisorias entre los vascos y el resto de los españoles a establecer un clima de crispación de que o estabas con las tesis del Partido Popular o simpatizabas o eras de las filas directamente del terrorismo. De que he instrumentalizado las víctimas de ETA. Vosotros sois los únicos que han participado en vuestra campaña del terrorismo para aprovechar de vosotros. De tarra nada. De tarra nada. De tarra nada. Yo soy un trabajador normal y corriente. Cuando uno de los guiñeas va a tener ahora, Pepe Caricela manipulatzen gente de AES y entre otros guiñeas va a manifestarse de que se vean Sirela. Como acaba Pepe y UPN aquí, a la cual se adherían el resto de partidos. Yo asistí a la manifestación de Navarra. No observé nada extraño desde el punto de vista del comportamiento. Luego vi que en Madrid y en Barcelona las cosas eran muy diferentes porque había ya un movimiento de ese de queremos saber la verdad, etc. Baina, agian bestelekuetan, bueno, nola bait jendeak eskatzen zuen edo diukatzen zuen saldi hori esaten zuten, norquizan da, norquizan da, eta nire ustetan hemen Navarroan oju rekechoen a inbeste e indarri. Entonces, pues bueno, ante todo esto, el descoloque de que un partido político y su idea propia y particular estuviera acaparando toda la movilización y no había ningún tipo de cuestionamiento por ninguna parte, pues se nos ocurrió salir el mismo día de Samani con una pancarta. Etarabaki genuen lenoai xambearsela doscientas razones más contra la guerra, Aznar responsable, Irak eta Madrid o herriekin el kartasunai. Era oblema, pues bueno, bastante asumible y lo que decíamos era no a la guerra, concretamente. Una de las cosas que menos me gustó, pues es llegar a la manifestación y ver a mucha gente que se supone de izquierdas, más o menos a Berchale, pues que estaban cayendo en el juego del PP y estaba saliendo una manifestación con la gente que había llevado a organizar una guerra a Irak. No pueden destrozar a los trabajadores ya que no podemos aceptar la pena de muerte porque no podemos aceptar la pena de muerte. Pero luego dicen los socialistas que no tienen los jueces y los políticos todos, todos, ellos que se pundan de la cárcel y que se mueran. Y bueno, pues sí que había mucha tensión, nos insultaron, nos dejaron de todo. Eta batxuk, bariziren, ya, iritzaileak, terroristak, eta izan da, eta izan da, eta gu, guerrariez, guerrarik ez. Incluso una señora mayor, mayor, nos intentó arrancar la pancarta, o sea, vamos, lucha bat para agarrar la pancarta, para arrancarnosla. Eta guriak enduziguten pancarta, baino, bueno, indarres, es. Hubo un momento en el que nos separamos un poco, se quedó una persona como más atrás y hubo un momento en el que le fue rodeando a la gente y realmente, pues bueno, pensamos que se podía liar ahí, que podía llegar el tema a las manos y ya a partir de ahí desaparecimos. Y en Pamplona una discusión con motivo de las manifestaciones contra el terrorismo de ayer ha tenido consecuencias trágicas. Una persona ha resultado muerta a tiros y el suceso ha derivado después en incidentes entre policía y Jóvenes Radicales. con el primer bocón nos llaman por teléfono y en este momento bajó la compañera a comprar el pan y justo en el momento que sonaron los tiros pues después de jugar ahora en la tienda sin lo que está aquí acá leamos hasta la voz y la tiro que está abajo en la tienda y en el fin le debatean. Yo hoy un paro cuando alguien vino de la tienda o de la tienda pues hay que matar a una persona que más tiene una pelicueta y pasteles en ahí también y mandió te tiro va te mandió te tiro va te mandió te tiro va sonó el teléfono era Maricarmen una de la drogería de al lado ver Maricarmen ven corriendo a la tienda que a Ángel le ha pasado debajo ¿pero qué le ha pasado? que no sé que no sé que yo he oído como unos tiros pero 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 no sé pero ven corriendo pero ven corriendo y me marché a todo correr y al llegar a la altura de Martín al telicueta y empecé a ver mucha gente o allí no me dejan pasar los policías ¿cómo que no me deja usted pasar? si es mi marido los por debajo agarrítase entra a la tienda y me encuentra Ángel sustentido no solo bici dendarata gogorra so gogorra todavía no sabía si estaba muerto si estaba vivo historia agustí agustí a la tienda y no sabía ambulancia en Cegoen me enteré del follón que salmó tan grande ahora no sabía yo de qué era porque cada uno contaba una versión hasta que nos enteramos al final de cómo fue y cómo fue todo pues todos los que estaban por ahí muy nerviosos porque ya empezaban a hablar quién lo había matado enseguida dijeron que le había matado el policía este de aquí del primer piso y el hijo te comentan gente que ha llegado un poco antes que acaban de sacar a la mujer de un policía nacional aquí abajo y le pidió se conoce que dejaría colocar un papel en el escaparate hoy sin la presencia de las cámaras los testigos han explicado lo que vieron antes y después de escuchar los disparos en la tienda de Berrueta han señalado que vieron salir al policía Valeriano de la Peña con una pistola en la mano según los testigos el policía parecía tranquilo en todo momento y tras salir de la tienda dijo ya está uno de los testigos ha dicho que vio la discusión entre Berrueta y la mujer del policía y como esta le decía que era un etarra según otro testigo poco antes de producirse el asesinato se cruzó en el portal con el policía que llevaba la pistola en la mano y su mujer esta le dijo literalmente vamos a matar a ese hijo de puta la mayoría de los testigos ha reconocido que en ningún momento vio al hijo del policía este en la sesión de ayer declaró que tras apuñalar a Berrueta un policía dijo que limpiase el cuchillo lo que menos me imaginaba es que mi padre le podría haber asesinado a alguien o sea nadie nadie y menos un policía nacional no 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 Zitza igunzola asa, zoritxarrez itzetik, Ekin zarapasa, galdetzea ereza, Egiten erra asa, nola ebatsi zizuten, Azkeneko arna asa. Zitza igunzola asa, zitza igunzola asa, Arriena asitik, polizia asa, champiñoya. No dejaron ni velar a un muerto, aquello fue tremendo. Eso fue para mí, no sé, algo que me recuerda a los tiempos del franquismo. Y uno de los agentes del comisario que sea, me acuerdo que fue contra Imanol, contra el hijo de él Es que me acuerdo cómo sufrió el momento, ¿no? Como si iba a comérselo, que hacía por él, ¿no? Has visto tantas cosas, te ha tocado tantas cosas ver tanto de una cosa y de otra Como al final parece que te vacunas, que ya no llega, que te acostumbras casi a ver semejantes barbaridades Ajarraí te pizcabate soltutaco circo gustiarekin, saliatura al ciren, pizcabate iudicatzen de zurorí Benetan egun batzukeiago izan eskero, nik uste dute tamales, edo zorionez agian Ba, Ángel Barruetaren abaino askosere gertzakari latzagoakere jasan izango genituela Marta Kamalauan, autoskunde agunian Manifaba tanto latuzan, ángel Barruetaren, el que era salatzeco La Arzainzá intentaba detener a uno de los manifestantes, según fuentes de la izquierda versale Cuando Conchisanchis se ha sentido indispuesta y se ha refugiado en este portal en el número 10 de esta calle Naira izpa, korrikaterazan, bueno, erzaintari, hori, esateaz egertetzen ari izan, ez, eta laguntza eske Orduan, beraien erantzuna, bueno, erzaintaren erantzuna, niri bosta esuala izantza Y ustez habla de brutalidad policial, cuando muere, o se pone indispuesta, antes de la intervención de la Arzainzá Ez katuguen un laguntza eta berai ekezeguten eman, eta hori, iñeitz ez de Oaxakingo Berai en erraxio a beste batizan balitz, era naimene gongozan, edo ez Y sin participar en una manifestación y pretende usted buscar una conexión Siempre le hemos dicho que mi hermana en aquel momento estaba en la manifestación Y quiere que no hablemos de manipulación Vamos a hablar hasta la saciedad De sus mentiras, de sus montajes de la manipulación, hasta la saciedad Él se basa en su defensa inapante Y vamos, y no se sale de ahí Entonces claro, vemos que no hay ya camino por donde agarrar este tema Entonces dices, bueno, pues Insisten en que Conchi Sanziz murió a consecuencia de un infarto Que le sobrevino tras la carga policial Y no antes, como asegura interior Y han mostrado esta fotografía en la que se ve una carga de la herzanza Efectuada a la 1 a menos 2 minutos Y no antes, como asegura interior Con la satisfacción de anunciarles que según los datos disponibles El Partido Socialista Obrero Español Ha ganado las elecciones generales La campaña del PP atribuyendo a ETA La campaña del PSOE intentando tirar la versión del PP O sea, yo creo que fueron momentos de confusión En aquella ocasión yo fui con mala hostia Fui a votar con más rabia Por lo que había ocurrido en el barrio Auzoaga, Chucurres, Beteta Cargat, Gendea, Escoletara, Buscacera Algún merecía a Villasán, no merecía El asesinato de Ángel lo que demuestra es que, bueno Que la espiral del silencio que se creó Con la cual creían que iban a ganar las elecciones por mayoría absoluta Tenía víctimas Y tenía víctimas de ese silencio Que quieren que pongan un cartel Uno quiere que lo ponga Otro quiere que no lo ponga Y son vecinos que se llevan mal Y acaban, pues, de una manera, pues, explosiva Hubo un día que iban a ganar las elecciones por mayoría absoluta Tenía víctimas Y tenía víctimas de ese silencio Que quieren que pongan un cartel Uno quiere que lo ponga Otro quiere que no lo ponga Y son vecinos que se llevan mal Y acaban, pues, de una manera, pues, explosiva Hubo incidencias previamente a la celebración de la vista Con aquellas desafortunadísimas declaraciones Del fiscal jefe El fiscal días antes Ya diciendo que esta señora no tenía nada que ver Que no sé qué Pero ¿de qué vamos? Eso no puede hacer nunca, Mr. Fiscal Que se dice imparcial y objetivo Eso es como afirmar que los 3.000 asesinados aquí en Navarra El 18, 19 de julio del 36 Pues fueron 3.000 casos de riñas de vecinos Evidentemente, un asunto como esta De esta trascendencia En el que un policía nacional asesina a otra persona No es un tema baladí Por lo tanto, ya más por razones políticas Que, bueno, fue una discusión Pero generada por un motivo político En el diario de sesiones Si queda clara constancia A que el asesinato El asesinato vil de Ángel de Rueda Viene dado por una situación de crispación De enfrentamiento social Que lleva a esas circunstancias Hubiéramos querido una mayor contundencia No se pudo conseguir Por, evidentemente, falta de posicionamiento De los grupos mayoritarios El Partido Popular por descontado Pero tampoco el Partido Socialista El Aitá cerró El 11M Bueno, el 12 Que se hizo la manifestación Cerró El Aitá cerró Y, no sé Con solidaridad por las víctimas del 11M O sea Él pensaba que no había sido Que no había sido El que fue a matarle No fue a matarle Espresamente Como Como el panadero Sino fue a matarle Por ser una persona comprometida En el barrio, ¿no? No, de alguna manera Dices que es algo Que estaba dirigido A que ocurriese algo así Casi, ¿no? Provocado Este crimen Forma parte de un Pues como diríamos De un clima Fomentado Y desarrollado Desde los Desde las instancias políticas Y del gobierno Y eso Pues yo tengo que rechazar de plano Hora, ¿no? Hora, ¿no? Hora, matzoa en amaikako Tinteen Ondurio batzela O sea Hingualdin bazuten Horregatik izan zen Pilar Rubio Ausartu zen Hori egitera Kartel hori Jartzera Ausartu zen Ikusi zuelako Ze giroa Seguen Iruñan, ¿no? Zeta Nolabait Giro horrek Babesten zuela Pepek Bultatzen zuen Zera Estrategia Bultatzen zuen Bultatutako Mesua Por la Televizión Por la vergüenza Del gobierno Que trataba No sé De tratar De convencer A la gente De lo que no era La realidad Identificarlo Como una mera Riña De vecinos Es obviar La identidad Del asesino La gente sabe Quien es El policía Que asesinó A Santos La gente sabe Que es Un guardaespaldas De un conocido Político De Nafarroa Caracterizado Por su Ascripción A la más Extrema derecha Pues era una persona Que acababa De arruinar su vida Definitivamente Y para toda su vida Y además Ya había acabado Con la vida De otro ser humano Y eso a mí Me parece tremendo Para ser guardaespaldas Del burgo Tenía que pensar Como muy parecido a él Eso es lo primero Y esa correlación De ideas iguales La que en su momento Le da pie A pensar Que no le Bueno Que puede tirar Para adelante Con esto Ya estás así Y cargarse Al vecino abajo Es obviar El clima de opinión Sobre el que Ese asesino Se apoyaba Y se sentía justificado Y es hasta Ignorar La condición De impunidad Que han Que han gozado Muchos de estos asesinatos Yo creo que no tiene Un componente político Claro Tiene simplemente Dos vecinos Que llega un momento Que no se soportan Y en vez de solucionar De otra manera Más pacífica O pacífica El conflicto Lo solucionan De esta manera Tan trágica Amenazas y continuas Agresiones Es lo que han tenido Que sufrir Desde que Ángel Berrueta Marío y padre De la familia Murió asesinado Del 13 de marzo Su viuda Y sus hijos Denuncian Que las agresiones Han aumentado Desde que se dio A conocer El inicio De los trámites judiciales Durante los dos años Que han transcurrido Desde el asesinato De Ángel Berrueta Han sido constantes Las amenazas Las coacciones Las agresiones Que ha sucedido La familia Berrueta Encima que Te matan a tu padre Que tengas que estar Oyendo por teléfono Que nos van a matar A nosotros Que somos unos hijos De puta Que te pintan las ruedas Que No sé Mil historias Que te hacen O sea Encima Que ya Han hecho una víctima Que ya no hacer más Así que podríamos decir Que estas se concentraron En el momento En que se supo El procesamiento Que se conoció El procesamiento De María Pilar Rubio Lo cual Pone en evidencia Que desde el primer momento Se quiso evitar Y se quiso proteger Que María Pilar Rubio Fuese procesada A mi por ejemplo Me hacía sospechar Que no sería Un juicio normal Ya de entrada El juicio Ha comenzado Con retraso Porque uno de los acusados El hijo del policía nacional Se ha sentido indispuesto Tras ser reconocido Por el médico forense El acusado Ha vuelto a la sala Y se ha iniciado la sesión En el asiento De los acusados Se han sentado El policía Valeriano de la Peña Su hijo Miguel Y la esposa Y madre De los dos acusados El juez Ha llamado la atención En repetidas ocasiones A la mujer Que con gestos nerviosos Ha interrumpido Varias veces La sesión Fue duro Fue muy duro O sea El juicio fue durísimo Pues por la cantidad De incidencias Que hubo A lo largo de todos los días Las diversas vicisitudes Que sucedieron Con el jurado Con sus actuaciones Y a ver Que podían entender Los pobres del jurado Enfocar esa palabra En una idea jurídica Al famoso folio En 1935 El jurado dijo Claramente Que era culpable De provocación Culpable o no culpable O sea Por una sencilla palabra Armaron un pitoste Claro El juez Ha rechazado Los dos veredictos Presentados Anteriormente Y es que ha considerado Que había Errores técnicos Al parecer Había contradicciones En el texto El juez de la audiencia El que condenó Dijo Hombre Encontraba Un pequeño problema técnico Decía Es que provocar No era una provocación pública Cae más dentro De la figura De la proposición Soy una señora Que trata de Que baja a la tienda Y el señor Que no se mete para nada Con ella Trata de meterle Un cartel Este le dice que no Lo que no podemos entender Es como una persona Que dice Ante testigos Que voy a matar A ese hijo puta Cuando nadie le pregunta A qué va Sino que ella Por sí mismo dice Voy a matar A ese hijo puta Y saca A su marido Y a su hijo de casa Que estaban tranquilamente Manejando el ordenador Y oyendo música Y acto seguido Les acompaña Baja con ellos Y va a Y produce Los lamentables Estos que todos conocemos De la muerte De Diego Asesinato De Ángel Berrueta No puedo entender Cómo esa persona Sale a suelta Diciendo que eso Es una provocación En el sentido vulgar Bueno pues yo realmente Eso no lo entiendo Y entonces es cuando Su mejor defensor El fiscal Pues es cuando Se agarró Un tecnicismo jurídico Que además está Muy en el aire Si debe ser así o no Respecto de la conspiración Respecto de la proposición Respecto de De los aledaños Del asesinato Vamos a decir De otras acciones Jurídicas Punibles Pues en esa época Pues el fiscal jefe Pues ha conseguido Darle la vuelta A la tortilla Jurado Popular Lo que hizo fue Contestar a las preguntas Diciendo con claridad Que Pilar Rubio Había sido culpable Por ocho votos Es decir Por unanimidad De inducción Al asesinato De Ángel Berrueta Yo estoy seguro Que el jurado popular No sabía que Si le declararon Culpable De provocar Eso En la teoría del fiscal Equivalía A salir a suelta La sentencia Recoge prácticamente La totalidad De las penas Que para los acusados Había pedido La familia Berrueta Al policía Valeriano de la Peña Que tiroteó a Ángel Le condena A 20 años De prisión A su mujer Pilar Rubio A 10 A 15 años Ha sido condenado El hijo de ambos Que apuñaló Al panadero Del barrio De San Juan Entonces me preguntaron A ver si había Sido justo El juicio Y dije Que si lo que pretendíamos Era eso Que se le hiciese Justicia A él Que no Lo dejasen Como habían querido Presentarlo La familia De él Que lo asesinó Sino como Él era en realidad Herrimemoriak Ángel berrueta Ángel berrueta Represioak Itxumostu Zuen Lora Euskal Herria Ángel Guztien Gainean Era una persona Pues eso Que lo asesinó Sobre todo No le he visto nunca ningún jaleo ni ni nada de esos vecinos, que además aquí venía, él hacía su trabajo, madrugaba mucho. Que fue consecuente y que siempre tenía muy claro dónde estaba y apoyó dónde estaba. Una persona del barrio de toda la vida, que era muy popular, era querida, que era cuando este barrio eran, no sé, pues mil habitantes, era una persona que trabajaba en el barrio, que se implicaba, era una persona muy popular. Y te lo encontrás por ahí en el Tokio, vas a echar un pincho y dices, no puedo, un pinchico rápido tal, igual, oye, vente a la tienda y te coges y te regalaba algo para almorzar con la gente en el bar. Pues igual que es muy chiquero, cuando iba yo con los chiquitos, siempre les decía buena tontería y siempre les daba un palote. Siempre estaba en pleno de bromas, sus chistes, sus cosas. Cuando iba al instituto, a Armitagaña, solíamos ir a comprarla en la tienda ahí. Era una persona muy afable, muy tranquila, muy simpática. Era una persona, para mí, muy concienciada, muy participativa. Sin la ayuda vuestra, nosotros, de todo el barrio en general y de todos los jóvenes, nosotros no salimos de él. No hubo. Pero eso de que estabas ahora a la calle, que venga uno y te dé un abrazo, tiene que amarilla por ahí en adelante. Y venga, que tienes que salir, que tú eres muy fuerte. Es que eso se hace levantarte y decir... El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a decir, ha decidido descartelar a Pilar Rubio, condenada a 10 años de prisión por proposición del asesinato de Ángel Berrueta, tras estimar los recursos del fiscal y la defensa que pedían su absolución. Hace daño ver que una persona que ha provocado, que es la verdadera culpable de todo lo que ocurrió en esa mañana del día 13 de marzo, es ella, es María Pilar Rubio. Entonces, ¿con qué benevolencia se le ha tratado? ¿Con qué benevolencia se le ha tratado? Y cómo se puede dejar en libertad a una persona sin cuya actuación, y eso se recoge en la sentencia, sin cuya actuación no hubiera ocurrido el asesinato de Ángel Berrueta. Un tecnicismo jurídico que impide, en el argumento de la sentencia que pone en libertad a Pilar Rubio, que pueda ser considerada como inspiradora, conspiradora o proponente o incitadora del delito. Porque dice que su conducta obedece a una provocación que merece un reproche en el ámbito social, una provocación en sentido vulgar, según se dice, pero que no alcanza los requisitos de la provocación en sentido jurídico. El crimen tuvo lugar el 13 de marzo de 2004, dos días después de los atentados del 11M, cuando la mujer bajó a la tienda de la víctima para pedirle que colocara en el cristal un cartel con el lema ETA NO. Ya se conocía la autoría de los atentados y la víctima se negó. Entonces, la mujer subió a su domicilio, colindante con el comercio de la víctima, y explicó de forma muy excitada a su marido de hijo la discusión que había mantenido con la víctima, tras lo que ambos bajaron a la tienda y, de forma sorpresiva, el hijo le asestó una cuchillada para, seguidamente, el padre efectuarle cuatro disparos. Porque nosotros, en el momento de las conclusiones de la causa, establecimos claramente, primero, que se le condenara como autora de asesinato, como autora en grado de igualdad de participación. Porque, claro, ella no tiró la pistola, pero sí que guiaba la mano que, en nuestra opinión, guiaba la mano que culminó o que dio término al asesinato, ¿no? A ella ha tenido dos defensores. Ha tenido su defensor, su abogado defensor, y el abogado del fiscal, que la ha defendido muy bien. Yo me esperaba que esta mujer no iba ni a entrar a la cárcel. Ella está en la calle, ¿no? Pero pienso que va a estar su marido, su hijo. Creo que para todos no hay la misma vara de medir. Bueno, eh... Bueno, es que... No sé ni si hay palabras. Me parece algo vergonzoso, pero igual al final es que se está esperado, ¿no? Pues es la vergüenza. Pero el mismo que él pagaba a su marido, paga a los jueces. La estatua neta en... Legea que cire la verdiña. Todo lo que digamos será... Será inutil. Sí, sí, porque la mujer ya le envía a la mujer por ahí libre ya. Diez años de cárcel, Diego. Diez años de cárcel y que esté en la calle. Y la familia de Ángel Berrueta, el panadero asesinado en Pamplona dos días después del 11M, se ha mostrado decepcionada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de absolver a Pilar Rubio, la mujer y madre de dos procesados. En el juicio, el jurado popular determinó que incitó al padre y al hijo a matar a la víctima, pero finalmente el tribunal no lo ha visto así. Los abogados de la familia han anunciado que van a interponer un recurso de casación contra la sentencia y, si es preciso, pedirán a Pilar Rubio la repetición del juicio de Rubio. En esa doble dirección planteamos el recurso. Por un lado, en el sentido de que no se nos respeta el derecho a la justicia efectiva y, por otro lado, en el sentido de que no se ha respetado la consideración a los hechos declarados probados por el Tribunal del Jurado. El Cierreza El Cierreza El Cierreza A estos les ocurre ya, les pasa lo mismo que otros precedentes que tenemos bien claros y bien evidentes y bien insultantes, ¿no? Pues los amedos, los asesinos de la Saizabala, a los cuales los torturaron, les arrancaron las uñas, los enterraron en Caldiva, pues estos están en la calle. La democracia no puede mirar estos, ni estas muertes, ni estos silencios, porque entonces se vería como un proceso. Y entonces nos recordaría que posicionamientos como el de Ángel o el posicionamiento de las multitudes del 13M es lo que hay que fomentar. Policía, recuadra aquí impunitate más, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Si tienes todos los asesinos, como Gabildo y compañía. Bueno, yo creo que también la materia de la justicia es aplicada por seres humanos, a veces hay equivocaciones y por eso creo que nos podemos permitir también el lujo en una democracia de poder exigir a la justicia, de poder cuestionarla o de poder criticarla, ¿no?, aunque efectivamente la catemos, ¿no?, en un estado de derecho, ¿no? Estos señores se pegarán por ahí dos o tres años, me supongo que medio de vacaciones, que estarán bien cuidados y que no van a cumplir, integrar las penas. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, lo mismo de pedir noventa y tantos años de cárcel para una persona o escribir dos artículos en la prensa que dejarse, bueno, pudrir en las cárceles a presos con enfermedades terminales. La prensa era ideología politico baten es, aztea negona gati, bueno, ba, senolako errestasunak edo favoritismoz dituzten batzuk, eta ba, senolako errealitazio gordina daukagun besteo, ¿no?, Amar urteko espeche zigorra, gutxasain bat erretzeagatik, eta daus daukagoa, pilar Rubio, Amar urteko zigorra, eta kalean, ¿eh? Ángel sigue siendo una víctima más del silencio. 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 Ángel sigue siendo una víctima más del silencio.